Ero das Colos 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 Baby Ero tan girnas plati Menogogalo Eki Seri si de to ya ti Ero das quiera no Con los onlos Ero tan girnas plati Menogol reden Eki Xeris esi di to Ero das quiera no Con los Ero das quiera no Con los Ero das quiera no Con los Eu jogo das quiera no Ero das quiera no Stop! Baen o 2 chores en la txepa y tengo un granito y uno de los dos Baja de ba me su tmima Mime paso a tmima Baja de ba me su tmima Mime paso a tmima Baja de ba me su tmima Mime paso a tmima Baja de ba me su tmima Baja de ba me su tmima Baja de ba me su tmima Cuando se vende en el pate Meen yo acá aquí Y se es evidente ¿Por qué? Te veo en el que se vende Y de verdad Cuando se vende en el pate Meen yo acá aquí ¿Y te veo en el que? ¿Por qué? Hérono en la pate Cusa, 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 cusa Cusa, 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 cusa Hrono en la pate Cusa, 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 cusa Mirenzo pandas, soy guzosa Panas, soy guzosa guzosa Nunca Tica Valla, ¡Déngo bougare! Váleme mésaka y uéna bicáli Paiso to pánada moñoá y battlefield zóo fast lane, se rizmus ralli Diogno gabnoá pto jammy ść, sus espíritas terminúnes en dián y Fumarú me páí, pese acá de size Vaíés que yo vengo a sdoomani Diogno gabnoá pto jammy ść, sus espíritas terminúnes en dián y Fumarú me páí, pese acá de size Vaíés que yo vengo a sdoomani Baby, ó tán girnas pula tí Meño gógalo eki Xer és ilí y tú Y a ti, pero das quieras no con los, con los O tan llenas platí, me no cogalo aquí Xeris y de todo y a ti, pero das quieras no con los Colos, 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 colos Y a ti, pero das quieras no con los, con los Skrr, skrr, hey Con el ritoro, das quieras no con los Skrr, skrr, hey